El próximo sábado 14 de octubre se presentará un fenómeno astronómico muy esperado, un eclipse de sol. Este evento será visible en algunas partes del hemisferio sur, generando gran expectativa entre los aficionados a la astronomía y al público en general. Es un fenómeno celeste que dependiendo del lugar de la Tierra, pues algunos lugares se ven beneficiados. En este año, pues lo que va a haber es un eclipse parcial aquí en la zona de Santander. Habrán otros lugares de Colombia donde es un eclipse total. Empezará en el norte de América, cruzará por la parte de Colombia y se extenderá un poquito ya a otros países que están al sur de lo que es nuestra América Latina. Y lo importante es que no es tan periódico, es decir, no volveríamos a tener un eclipse de este tipo más o menos en la década del 40 y el último fue en el siglo anterior. Entonces, digamos que son eventos que no se repiten de manera mensual, como ocurre con la luna llena o de manera diaria, como ocurre con algunos otros eventos que son muy periódicos o rutinarios en cuanto al manejo de los cuerpos celestes. Un eclipse de sol ocurre cuando la luna se interpone entre la Tierra y el sol, bloqueando total o parcialmente su luz. En este caso, el eclipse será anular, lo que significa que la luna no cubrirá por completo el sol, dejando un anillo de luz alrededor. Gracias por ver el video.